¡Vamos! con todo el sol enojece a una luna con todo el sol con los rumberos con los rumberos vamos a gozar y con mi orquesta con los rumbos para bailar me gusta capilar y nos retiring si entramos abatricho como el dios hoy en cazadrez mas luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!